El teniente de Alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, acudió junto a los concejales de Deporte, Javier Merida, el de Hacienda, Manuel Osorio, y el delegado del Distrito de Nueva Andalucía, Cristóbal Garre, a la presentación del tercer campeonato internacional de fútbol 7 del Ayuntamiento de Marbella, organizado por la Asociación Deportiva Madina Cirniana. El presidente de la Asociación Blas Jesús Carretero dio a conocer que serán ocho los equipos que se disputarán el primer puesto del campeonato que dará comienzo el próximo viernes 29 de junio en el Estadio Municipal de San Pedro Alcántara, entre ellos el de Policía Local de Málaga, Selección Melilla 16, Bomberos de Málaga, Legión de Melilla o Gibraltar. Los partidos de semifinal y final se celebrarán el sábado 30 por la mañana y la entrega de premios está prevista a las 14 horas en el establecimiento GK Time ubicado en la avenida Luis Braile número 8. Piña ha mostrado su agradecimiento por la organización de un evento que sin duda dará un empujón a restaurantes y alojamiento de San Pedro. Buenas tardes, gracias por asistir a la presentación de la tercera edición del campeonato de fútbol 7 que organizamos la tenencia de Alcaldía de San Pedro con el Ayuntamiento de Marbella y con la Asociación de Madina Cirniana. Tengo que agradecer la asistencia del Teniente de Alcaldía, don Rafael Piña, al Teniente de Alcaldía de Nueva Andalucía, Cristóbal Garres, al Concejal Delegado de Deportes, Javier Mérida y al Concejal de Hacienda, don Manuel El Osorio. A los sponsors Carl Wolf, Momo, Marco no ha podido asistir, ha venido a jugar en su nombre de GK y a todos los que han colaborado y sobre todo a Miguel por dejarnos su negocio para hacer la presentación y un cóster que nos va a deparar después cuando terminemos porque juega España y vamos abreviando. Lo primero son ocho equipos los que participan, se ha tenido que recortar dos equipos porque en las instalaciones hace falta para niños, para otros eventos que hay, entonces pues los ocho equipos que vienen son los campeones de sus distintas modalidades. Viene la Legión de Melilla, que ha quedado campeona del Ejército, viene la Selección del Ayuntamiento de Melilla, que ha quedado también campeona en la zona, en el Campeonato de África, viene de San Vicente, viene Policía Local de Málaga que es campeona, Policía Nacional de Málaga, también participa, que es la campeona, Gibraltar y nosotros. Gibraltar queda campeona en el campeonato que juegan ellos a través de Londres, los equipos de Inglaterra y ellos han quedado campeones, pues van a participar, es una selección que quieren llevarse el título, nosotros también hemos hecho una selección que nos lo vamos a llevar. Entonces, pues esos son los ocho equipos que vamos a tener este año, empezará el campeonato el viernes día 30 a las 10 de la mañana en las instalaciones deportivas de San Pedro de Alcántara, en el estadio de fútbol. Eso lo tengo que agradecer tanto a Rafa como a Javier, la colaboración que hemos tenido ahí, de verdad. Y luego la semifinal será el sábado a las 10 y media de la mañana y la final a las 12 y cuarto de la mañana. Lo adelantamos porque para las 1 y media tenemos que estar fuera de los campos, porque hay otro evento a partir de las 6 de la tarde, creo que era. Y a estos seguidos nos trasladaremos la entrega de premios a lo de Marcos, donde va a estar el señor Juan también, en GECA, en la antigua estación de autobuses, para la entrega de premios. Ahí donde también están invitados, bueno, los jugadores, los participantes, todos vosotros estáis invitados también a los medios de comunicación, donde habrá también un catering. Allí estaremos más tranquilos porque ya España está metida en cuarto. Y bueno, sobre todo los jefes que tengo aquí a mi lado, que estarán respaldados con ellos. Yo le quiero ceder la palabra al teniente de alcalde, don Rafael Piña, que diga algunas palabritas. Vamos, porque de la riza no, jefe. No, yo, Blas, hace tres años dijiste que era la primera y la última. Eso lo dices todos los años. Todos los que estamos a tu lado sabemos que te gusta tanto este evento. Además, lo pariste tú, lo llevas desde hace muchísimos años. Y yo te lo agradezco, y te lo agradezco en nombre de San Pedro, porque sé que varios hoteles de San Pedro no los vas a llenar, porque tampoco las selecciones que vienen no son de tantísima gente, ¿no? Pero sí que le va a dar un empujón y seguro. Vamos a CEMAR, NHC, que tienes ya preparado tu ruta, donde van a ir a comer, donde se van a hospedar, donde van... Porque a ti eso es lo que no te gusta de este evento. Es decir, de fútbol habéis visto que no he hablado. Ahora, ¿de dónde se van a hacer los catering? ¿De dónde se van? De esto no hemos parado, de esposo y eso no hemos parado. Yo te agradezco esa implicación que haces con tu gente del ayuntamiento, con tus amigos, que yo sé que muchos de los que están ahí son tus amigos, y que disfrutemos del rato y que ganéis, que tenéis un reto, que ganéis, que tengáis el escudo de Marbella de San Pedro puesta ahí alzando la Copa de Campeones. Eso se espera, hombre, eso es lo que esperamos. Si Javier quiere decir algo... Lo único también quiero, si por favor, Emilio José, Abraham, podéis coger la equipación que nos ha regalado el hotel NH de San Pedro, que lo vea los medios. Esa es la equipación, es la que lleva el niño, es la de portero y la otra es la de jugador. El pantalón es blanco y las medias son blancas. Vamos completamente como los del Madrid. Y ahora quiero hacer entrega de unos obsequios con permiso de las autoridades. Hombre, un momentito. Esto lo has organizado tú, Blas. No, no, yo pido permiso. Permiso, eh, por mí, tío. Quiero entregarle al señor concejal de deporte, con la ayuda que hemos tenido, por todo, pequeños obsequios, para que los tengan ahí. Ah, por aquí, por aquí. Y, jefe. Le quiero hacer entrega también al excelentísimo Ayuntamiento de Marbella. Cristóbal, por favor, quédese tan amable que usted lo hace llegar a la alcaldesa. Es un obsequio, porque lo tengan con espacio. Y esperemos que esté el día de la entrega. No te vayas, no te vayas. Espera, 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 mirá acá también. Ah, que está bien. Ah, perdóname, hija. Yo te voy a dar a mi uno. Y este es un regalo que te hacemos a ti, personalmente, con la colaboración, porque esto es tú. Tú eres el que ha colaborado a nosotros. No, 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 no. ¿Se lo entregas tú cuando hacéis? A la M. A la M de Miguel por la colaboración. Ya no me lo merezco, no, 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 no. Muchas gracias. Gracias. Estáis en vuestra casa. A vosotros siempre. Gracias. Gracias. Otro, Rafa, por favor, se lo puede, o Manolo. Rafa, Rafa. Porque no ha podido asistir. Está Juan. Gracias. ¿Qué hay colaborando ahí con nuestros amigos? Esperamos que sí. Muchas gracias. El otro se, para mí también, es para la empresa que está en Juan, que no está hoy. Tengo unos dos 16 horas de asuntos familiares. Bueno, tenistas de alcalde de San Pedro de Alcántara, para que lo tengan allí y te acuerdes. Allí lo pondremos, allí lo pondremos. Es la tenencia de alcaldía. Y este, para un amigo, de verdad, porque también ha estado ahí, a Manolo Sori. Porque tú no tienes que firmar los papeles ahora. Hay que hacer una pelota ya. Joder, la mosca, tío. Me lo meto para mí. Tienes que firmar ahora, ¿eh? Madina Cidniano se llama. Este es el nombre de vos. Sí, quiero que veáis. Aquí se tiene los trofeos. Campeón. Me Cidniano hacía el nombre de aquí. Pero Madina. Cuatro clasificado, cuarto clasificado, cuarto clasificado, que se han hecho, el modelo, lo ha hecho Diego, el tipo que está aquí atrás, por favor, Diego. Es el que ha hecho el cartel, anunciador. Qué chulo. Qué chulo. Qué chulo. Delegar con Japón. Con Japón. Parecía un muñequito de fútbol y lo ha por encima.